Comenzamos a inscribir el 25 de febrero, tenemos varios cursos para ofrecer, pizzería, pastelería, repostería, agregamos nutrición, seguridad y higiene, que lo da el equipo de nutrición de San Fernando Municipio, vamos a agregar cocina, administración y marketing, organización de eventos, así que tenemos variedad de cursos como para ofrecerle a los vecinos, como para generar herramientas y emprendimientos, conseguir una fuente de trabajo. Estamos inscribiendo hasta este viernes, viernes 15 y el 18 ya comenzamos con las clases, igualmente va a haber varias instancias durante el año, vamos a tener en mayo otra inscripción, a mediados de mayo, vamos a comenzar con los seminarios en mayo también, para celíacos, diabéticos, emprendedores, chocolatería, pastas frescas, RCP, varios seminarios de varias temáticas.